Sur Noticias quiso conocer la versión del gobierno local frente a esta protesta, situación que fue impedida por una funcionaria de la Administración Municipal, quien le cerró la puerta de este edificio público a la prensa en la cara. Esta funcionaria pública de la Alcaldía Municipal no permitió el ingreso de la prensa, que pretendía lograr unas imágenes de la mesa de diálogo que instaló el alcalde local a propósito de la protesta de los vendedores de la nueva plaza de mercado. A la funcionaria adscrita a la oficina de prensa, le recordamos que su labor es facilitar la tarea periodística contemplada en el artículo 20 de la Constitución y que la sede del gobierno municipal está en una edificación pública donde todo ciudadano puede ingresar sin permiso previo. Este tipo de situaciones pasan cuando no se tiene en claro lo que se denomina como la vocación.